Listo amigos, aquí estamos listos ya para iniciar el campamento. Vamos a ir rumbo a la segunda quebrada de ahí a caminar 15 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a la segunda quebrada o al segundo puente que queda en Lajas. Y de aquí tenemos que ir rumbo hacia la derecha. Asegúrese de ver este puente antiguo que les indica que están en el lugar o el camino correcto. Caminamos entre 15 a 20 minutos hasta llegar al terreno de la familia Estela, que es donde permiten acampar gratuitamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amigos, hasta aquí fue el video de hoy. Si te gusto, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!